Prácticamente lo que es acá la vacunación del día D que le pusimos ese nombre, que fue sábado y domingo, le tuvimos un éxito rotundo con respecto a gentes que venían exclusivamente acá en el hospital. Prácticamente en los dos días completamos casi mil dosis de vacunación para toda la población que le corresponde a Barrio Obrero y también recalco una vez más que también hicimos con las licenciadas la recorrida casa por casa dentro de lo que nos corresponde a nosotros, pero no tuvimos un poquitito así tantos éxitos fundamentalmente porque buscábamos esquemas como estaba en el esquema de vacunación de los chicos y casi en todas las casas que visitamos estaban con esquema regular bastante bien. Entonces aprovechaba la mamá o el papá y se les aplicaba la vacuna de la influenza. Totalmente, si bien estaban priorizando para los pequeños y adultos mayores también en este recorrido que hicieron, ¿ya era de manera general? Sí, de manera general. Lo que más importante es de que lo que nosotros queríamos, recibimos acá en el hospital Barrio Obrero la visita de los adultos mayores y de los chicos, que es la parte pediátrica y eso sí que fue una cosa bastante buena. Prácticamente el día domingo y el día sábado tuvimos casi 550 prácticamente aplicaciones de la influenza. Doctor, si podrías resaltar otra vez la importancia de esta vacuna y hacer un llamado a la ciudadanía que todavía no pasaron de repente por algún lugar para vacunarse. Bueno, lo que siempre se le recalca a la ciudadanía es de que es muy importante esta vacuna, que es la vacuna de la influenza, que es lo que con eso vamos a tratar de hacer, de cubrir fundamentalmente la parte de lo que no corresponde, que es la parte pediátrica, en donde que son muy susceptibles. Y la de los adultos mayores, con comorbilidad, ¿qué significa eso? Ancianos que tengan diabetes, que tengan hipertensiones, en donde que prácticamente su sistema inmune está muy bajo y le ayudaría muchísimo para que no tenga ninguna complicación. De tener cuadro respiratorio va a tener, pero no va a tener una gravedad, ¿verdad?, de lo que se espera de esas personas, tanto de la parte pediátrica como los adultos mayores. ¿Cuáles son algunos síntomas de esa patología? Normalmente empieza un poquitito con un cuadro como si fuera gripal, eso va un poquitito con una fiebre, una fiebre alta, después ya tiene tos, catarro y una debilidad prácticamente generalizada por la fiebre. Y algunas veces eso hay que tratar de hacer una internación rápida, ¿verdad?, y oportuna, ¿verdad? Y si no hacemos eso, muchas veces puede fallecer el paciente. ¿Algunas recomendaciones ya que este clima está fresco, doctor? Y como siempre decimos, ¿verdad?, venir a aplicarse la vacunita que le serviría muchísimo y después siempre los cuidados en casa, ¿verdad? De los chicos fundamentalmente lo que más preocupa es de que si ya es demasiado, muy baja la temperatura, hay llovizna, que no se vayan a la escuela. Y si tienen algún tipo de cuadro, un poquitito así, de resfrío o de gripe, que no vayan, es mejor que queden en casa, son atendidos y no pueda contagiarle a todos los compañeritos de una misma aula. Y en la cuestión es un poquitito de la parte adulta, el cuidado de que traten de ser lo más prevenidos posible. ¿Cuál es la prevención que pueden hacer ante cualquier tipo de síntoma que tengan respecto al cuadro respiratorio, que vengan para las consultas? Y eso sería muy interesante que a tiempo nosotros podamos tratarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!